¿Quién es el Spider-Man Doppelganger? Es una grotesca criatura creada por una versión malvada de Adam Warlock llamada Magus. El Doppelganger, como se le conoce, es una forma de vida concebida teniendo como base a Spider-Man, pero con notables diferencias físicas. Para empezar, tiene cuatro brazos extra con tres dedos en cada una de sus manos, fauces con afilados colmillos y mayoritariamente actúa como una bestia agresiva que se guía más por sus instintos y tiene un coeficiente intelectual limitado. Fue creado junto a un grupo de Doppelgangers basados en otros personajes y, en esencia, cuenta con poderes similares a los de Spider-Man, como el disparar telarañas y escalar paredes. No sé si podamos catalogarlo como una especie de versión de Spider-Man, pero de lo que no cabe duda es que es uno de sus villanos más extraños.